hola muy buenas y bienvenidos a este curso de angular en la multiplataforma mi nombre es jonathan lucas y voy a ser el experto que va a impartir este curso de angular en su versión más reciente soy desarrollador full start con más de cinco años de experiencia en el mundo de en torno al desarrollo con angular tanto en aplicaciones web como en aplicaciones mobile y también llevo más de tres años impartiendo clases de formación profesional me podéis encontrar tanto en linkedin en twitter o en jihad para cualquier tipo de duda consulta en este curso lo que vamos a hacer es a través a partir de un único código desarrollado en angular poder crear diferentes aplicaciones ya sea una aplicación web aplicación de escritorio o aplicación nativa para para móvil todo eso con un solo código base y ya dependiendo de la aplicación que desarrollemos pues utilizaremos un estilo diferente en el contenido de este curso lo primero que haremos de esa introducción veremos cómo crear ese mono repositorio ya veréis lo que significa ese mono repositorio con con angular y la librería del framework de narwells para crear esos mono repositorios también veremos cómo configurar todo lo necesario luego en las siguientes elecciones lo que haremos es añadiendo cada una de esas funcionalidades que hemos añadiendo a ese repositorio a ese proyecto que tendremos lo primero que haremos será añadir la funcionalidad de pva básicamente pva es crear una a través de una aplicación web lo que haremos es crear simular como si de una aplicación nativa se tratara tendremos nuestro propio icono de lanzamiento en nuestro terminal en nuestro teléfono móvil en nuestra tablet o también dentro de tanto windows más como linux podemos simular como si de una aplicación de escritorio también se separará después de eso trabajaremos con electron que es la librería de javascript para poder crear aplicaciones de escritorio nativas y por último utilizaremos el framework de ionic con la versión de angular para crear esas aplicaciones nativas para nuestros dispositivos móviles y poder subirlas tanto al app lector como al play store lo que queramos hacer con esas aplicaciones los conocimientos previos que necesitaremos para poder hacer este curso son conocimientos de angular electron y de ionic aquí os dejo unos enlaces tanto a los cursos que hay de de angular de electron en la plataforma de open webinar y también documentación tanto oficial tanto de electron como de ionic con con angular no os preocupéis porque de todos modos tanto para electron como para ionic veremos las nociones básicas para conocer ese framework y cómo trabajar con con él y por lo tanto si no tienen ningún tipo de conocimiento pues con este curso digamos que darás esa introducción a esos framework y si te interesa pues puedes hacer el curso o mirar más documentación en la página oficial como objetivo de este curso lo que queremos es avanzar en nuestras skills de desarrollo en angular mejorar nuestro desarrollo con con angular conoceremos que es angular esquemático y cómo trabajar con ellas dentro de ese mono repositorio cómo se puede como angular esquemático puedes crear ese mono repositorio conoceremos tanto el framework de electron de para crear aplicaciones de escritorio como el de ionic para crear aplicaciones móviles el proyecto que vamos a utilizar del curso está en en jihad o lo podéis descargar y trabajaremos con con él y en las clases en cada una de las clases prácticas pues tendrá una rama diferente para separar ese código y que vayamos trabajando juntos básicamente se trata pues es una aplicación de simplemente que de vista una serie de datos pulsamos en esos datos nos llevará como una vista de de detalle de esa de ese de ese dato que aceleramos hasta aquí este vídeo sobre angular en la multiplataforma espero que te haya gustado si estás interesado en aprender más sobre este framework haz clic en el botón y accede ahora al curso en openwebinar